Para ti Ay, conmigo aguantó Triste es su panto Sabor a llanto Y a soledad Puedo oír Echos de un fregonar Que hablan de penas Y de esperanzas Lloran por la tierra mía Porque se lleven contentos Ponte adentro Nace un sol Y no encuentro a mi amor Lo hago sin rumbo Triste es mi mundo Y allá a lo lejos Se oye un fregón Se oye un fregón Amén Y allá a lo lejos Men ¡Uh! ¡Eh! Que yo le veo como orinja Y la tierra que amo voló Oye Que yo quiero que haya paz Y que haya amor en mi tierra Felicidad Y paz en mi tierra ¡Oh! Que no quemen a Borinque La tierra que quiero yo Felicidad Y paz en mi tierra Mira Richie Ray Vino a Borinque Ahora se quedó en mi tierra Felicidad Y paz en mi tierra ¡Ay! Yo quiero felicidad Yo quiero paz en mi tierra Felicidad Y paz en mi tierra No tengo mucha maña ¡Vamos! No hay tierra De la tierra Que no piensan Tigenas Y paz en mi tierra Y paz en mi tierra Y paz en mi tierra Toma con mucha maña, Rengigay! Es que Dios me salve a morir, que es la tierra que quiero yo Ay, yo quiero que haya paz y que haya amor en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Ay, yo quiero felicidad, yo quiero paz en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Dice, 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 dice como día, ay que bonita es mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Ay, yo quiero paz y mucho amor en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra